No solo la habría violado, también la vendría hostigando y amenazando de muerte para que retire la denuncia. Así aseguró la familia de una menor de 14 años que fue captada por redes sociales. Yo quiero que me apoyen, que me den, que a la chica le amenazan, le cuidan. Ella ya no puede estudiar en su colegio, preocupada que se va a matar el hombre y a ella también le puede matar. Y conoce nuestro apellido de todos mis hijos. El sujeto identificado como Juan Travesaño Mucha, de 28 años, con engaños la habría violado en reiteradas veces, según la abuela de la menor. La pequeña francamente no quiere ni estudiar, está asustada, está diciendo, mamá, me estoy asustando porque qué tal les mata a ustedes. A mí también me mata y lo lleva al hotel, toda la chica no tiene, como dice, ni miedo ese hombre. ¿Cuántas veces habría abusado de la pequeña? Después que tenía su denuncia, seguía llevando al hotel como cuatro veces, creo. El tío de la menor pide mayor celeridad de las investigaciones, puesto que la denuncia se habría realizado hace meses atrás en la comisaría de Chilca y ayer en la comisaría del Tambo, mientras que el sujeto seguiría amenazando a la menor e incluso hostigándola en el centro educativo. No le dejen en paz, ya la denuncia se ha hecho en diciembre del año pasado, en la cual esta denuncia no está prosperando, ¿no? La Sexta Fiscalía no hace nada, no nos ha llamado a declarar, no la ha llamado a declarar al otro señor, no ha pedido garantías para su vida para mi hija, etcétera, etcétera, ¿no? No hay, se ha estancado, el stand-by está. Ahora, este señor, sabiendo que tiene una denuncia, ha ocurrido otra vez incitarla y llevarla con engaños, con amenazas de muerte a otros hoteles. Los familiares piden que se haga justicia y este sujeto no esté libre y pague su responsabilidad tras las rejas. La menor estaría cursando el tercer grado de secundaria y Juan Travesaño se haría pasar por su enamorado. El abogado me dice que hay que esperar, hay que tener paciencia, pero en sí yo creo que hay pruebas, hay pruebas contundentes, ¿no? Que él está manipulando ahora, por ejemplo, su Facebook o su cuenta, él lo maneja a su antojo, lo está manipulando. Ahora conversa con sus compañeros, diciéndole dónde está, dónde está ella, qué hace, a qué hora viene, si ha venido a estudiar o no, tengo una relación con ella, soy su enamorado. Todos sus compañeritos del colegio saben.